Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este es un espacio de Caminando con Dios de Ministerios de Cristo, con amor para el mundo de Ministerios de Cristo, con amor para usted, el amor en acción. Yo soy su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz. Bendiciones a todos ustedes en este segundo día de nuestro devocional, buscando diariamente el corazón de Dios, sabiduría. Ahora vamos a tener el tema llamado a la sabiduría, ¿verdad? El primer tema que estuvimos viendo fue buscadores de sabiduría, ahora llamado a la sabiduría, ¿verdad? Ese es el tema del día de hoy, no sin antes mencionarse que se suscriba al canal de YouTube de Ministerios de Cristo, con amor para el mundo, ahí en YouTube, en Facebook Ministerios de Cristo, ¿verdad? Suscríbase, dele like, comparta y dele un toque a la campanita para que reciba todas las notificaciones cada vez que se sube un material, cada vez que grabamos en vivo, ahí usted estará recibiendo todas las notificaciones de este canal y también lo podrá tener en el podcast de Google Podcast y en Spotify, ahí también lo podrá encontrar en audio y en video en los canales de YouTube, de Facebook y también invitarlos a que sigan escuchando también las cápsulas de fe, esas que se hacen directamente en vivo desde TikTok y después también en YouTube y en Facebook. sigan, síganos, síganos en todos los contenidos que estamos teniendo, que sean de gran edificación y si a usted le sirven, compártalos con alguien más, ¿verdad? Y si quiere algún tema, ahí póngale, ¿qué tema quiere usted escuchar? ¿qué tema quiere usted aprender? Y ahí nosotros prepararemos el tema para llevarles este contenido. Bueno, ahora vamos a entrar en materia, vamos a entrar ahora sí al tema, llamado a la sabiduría. Dice el estudio, aquí hay sabiduría. Apocalipsis 13, 18a. La sabiduría se requiere más seguido de lo que pensamos. La sabiduría traspasa las emociones y se enfoca en la situación real. ¿Cuál es la acción más sabia? Es una pregunta efectiva para tomar decisiones. ¿Qué es lo mejor para la empresa? Es una pregunta sabia para preguntarse en relación con los negocios y el ministerio. Muchas veces Dios habla acerca del dinero o la falta de dinero, así que si hay necesidad de apretar el dinero, entonces los gastos requieren extrema sabiduría. Lo sabio sería gastar menos y no añadir gastos adicionales. No es la falta de fe en este punto. Se trata de ser un buen mayordomo con lo que tienes para poder ser confiado con más. Mayordomía sabia atrae dadores generosos. Los sabios no se desesperan ni son impacientes. El sabio toma un paso atrás y evalúa completamente la situación antes de seguir adelante. Entonces, ¿solicita a la sabiduría consistentemente? El entendimiento y la experiencia mezclada con el sentido común es una gran receta para alcanzarla. Ser sabio es buscar para entender la perspectiva de Dios en todo. Esa es la razón por la cual la sabiduría que se encuentra en la palabra de Dios es tan relevante para nuestra vida. La Biblia es un tesoro esperando ser encontrado por los sabios cazadores de sabiduría. No solo ora, lee y medita en la Biblia, sino busca también la sabiduría. Mateo 12, 42. Busca gente de pelo canoso, gente que exhiba sabiduría. La gente sabia te ayudará a validar el entendimiento que tú empiezas a obtener de tu estudio de las escrituras. Lee libros y escucha mensajes de hombres y mujeres sabios. Si pasas suficientemente tiempo en la presencia de los sabios, ¿algo se te quedará? Clama la sabiduría cada vez que puedas. Sé sabio en tus relaciones. Sé sabio con tu dinero y tu tiempo. Cuando menos lo esperas, tu sabiduría atraerá a otros con hambre de ella. Además, la joya de la corona de la acumulación de la sabiduría es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1, 7. El temor de Dios te pone en pos de recibir sabiduría. Si no temes a Dios, no tienes sabiduría. Con razón el mundo está lleno de necios. Hemos perdido el temor de Dios y la sabiduría nos elude. El temor de Dios es una incubadora de la sabiduría. Dios dispensa sabiduría a los que le temen. Ama a Dios, pero témelo. Adora a Dios, pero témelo. Aprende de Dios, pero témelo. Sirve a Dios, pero témelo. El temor de Dios te califica para sabiduría. No te familiarices tanto con Dios que pierdas el temor de Dios. Esto no es sabio y te lleva a la necedad. La sabiduría espera la llamada de la cosecha. Arráncale y disfrútala como una fruta madura en un día caluroso de verano. Prueba y ve que la sabiduría es buena. Nadie se queja de haber obtenido mucha sabiduría. Clama a la sabiduría seguido. Busca a los sabios y pídele a Dios y a ellos sabiduría. Esto es hacer lo sabio. ¿Verdad? Bueno, pues estábamos hablando de el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando hablamos de temor, aquí repetimos muchas veces la palabra temor en este estudio. No estamos hablando de miedo. No estamos hablando que usted le tenga miedo a Dios porque lo va a castigar, que se porte bien porque Dios lo va a condenar o lo que sea. No. Hablamos de temor. Temor en la palabra de Dios se refiere a obediencia, a reverencia, a respeto, ¿verdad? A humildad, a ser guía, a dejarse ser guiados por Dios, a dejarse ser enseñados por Dios. Dios cuando nosotros le pedimos sabiduría es porque nosotros necesitamos de Dios. Necesitamos que nos dé el camino, que nos guíe, que nos dé luz en ciertos aspectos. Y todos los aspectos de nuestra vida necesitamos sabiduría. No hay aspecto en el que el hombre no necesite sabiduría. En todos los aspectos necesitamos sabiduría y necesitamos seguir caminando bajo la voluntad de Dios, del Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es muy importante que usted en todo tiempo pueda obtener esa sabiduría, ¿verdad? Esa sabiduría que viene del amor a Dios, de la obediencia a Dios, de guardar sus mandamientos y de caminar conforme a la voluntad de Dios. Si usted le pide sabiduría de Dios, usted tiene que buscar la palabra que le va a dar el punto exacto que tiene que obedecer para obtener el conocimiento y la decisión sabia en todo momento y en todos los aspectos o en todos los temas. Vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios, aquí en Mateo 12, 42, dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y aquí más que Salomón en este lugar. Es decir, aquí Jesús nos está hablando, ¿verdad? De que la reina de Saba, la reina que vino del sur para oír de la sabiduría y ver la grandeza del reino de Salomón, vio que era grande, conoció de la palabra de Dios, conoció de la sabiduría de Salomón, pero de la sabiduría de Salomón que venía de Dios y aún así, pues no decidió honrar a Dios la reina, simplemente se dejó llevar por la apariencia material, por la apariencia de la grandeza. Sí, claro, reconoció que venía de Dios, pero al reconocer que viene de Dios también nosotros podemos acercarnos a él y servirle. Y aquí más que Salomón en este lugar, es decir, Jesucristo es mucho más que Salomón. Jesucristo tiene la sabiduría de Dios, que viene de Dios porque él es Dios mismo y él, debemos reconocer esa grandeza de Jesucristo porque él con la sabiduría que le dio el Padre, con la sabiduría que trajo del cielo, nos ha dado la palabra, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Bueno, pues este versículo, verdad, que tenemos aquí en Proverbios 1.7, que ya lo habíamos dicho, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Por qué los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza? Porque no les conviene, porque los confrontan su pecado, los confrontan su maldad. Saben que ellos, si buscan a Dios, si buscan a Dios, si quieren encontrar a Dios, quieren tener ese encuentro con el Señor, pues lógicamente no podrán, tendrán que dejar esa vida de pecado, tendrán que dejar esa vida de maldad y los insensatos quieren seguir en esa vida porque son necios, porque son insensatos, porque según ellos eso es lo que les hace sentir mejor, eso es lo que les llena a ellos, pero nunca van a llenar ese vacío en su corazón, siempre van a tener necesidad, van a vivir una vida de muerte espiritual y después una condenación en el infierno. Entonces, pues definitivamente eso es lo que Dios, verdad, nos dice. Todo aquel que obedece a Dios va a tener la sabiduría, pero a todo aquel que se acerca a Dios, todo aquel que quiere tener a Dios en su corazón, usted debe arrepentirse de su vida de pecado, usted debe arrepentirse de haber sido tan insensato, tan necio. La verdad, una de mis características de personalidad de alguna manera fue mi necedad. Yo fui muy necio porque yo fui muy necio antes de recibir a Cristo porque yo quería hacer las cosas a mi manera. Yo quería actuar a mi manera, a mí que me dejaran hacer y ser. Yo no quería ni siquiera recibir la guía de mis padres muchas veces, muchas veces hice lo que quise, muchas veces les di el avión, pero la verdad, la verdad no fue bueno porque todos mis caminos me llevaron a equivocarme, todos mis caminos me llevaron a darme de topes con la pared. Todos mis caminos, todas mis decisiones no fueron sabias hasta que recibí a Cristo, entendí que la sabiduría venía de Él, que la sabiduría para tomar buenas decisiones venía de la palabra y venía de tener a Cristo en nuestro corazón y que ya no vivo más yo, sino Cristo vive en mí y eso lo tengo que reflejar en mi vida, en mi comportamiento, en mi ejemplo y en mi testimonio. Bueno, pues este fue un espacio de Misterios de Cristo con amor para el mundo. Vamos a orar, Señor Dios Padre Santo, Padre Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor, nos acercamos a ti. Gracias por un nuevo día que nos das. Bendice, nos acompaña, nos guarda, nos danos la sabiduría en esta semana, en este día, para que nosotros podamos tomar buenas decisiones, nuevas decisiones y buenas y que podamos seguir tu voluntad, obedecerte en todo tiempo para obtener la bendición que solamente tú nos das. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, Dios le acompaña, Dios le guarda. Este fue un espacio de Caminando con Dios, de Ministerios de Cristo con amor para el mundo, de Ministerios de Cristo con amor para usted, el amor en acción. Yo soy su hermano y amigo, Juan Felipe Ortiz. Bendiciones. Bendiciones.